Música Puta tamo blessed He estado dopado con todos estos meses Digo lo que quiero porque apetece Vampiros en la street con todos mis niggas Con todos mis niggas Puta tamo blessed He estado dopado con todos estos meses Digo lo que quiero porque me apetece Vampiros en la street con todos mis niggas Con todos mis niggas Mi flow le encanta, like the prezzy boss Me dice cantar, trap como amigos Ella alucina pero yo estoy en lo mío Dice que le gusta pero mejor como amigos Porque puta que yo sigo joseando con los del vlog Esa perra a mi me llama XX tentación La fue yo en el backstage, lo mismo a todos los shows Su bolso es de L.O.V, también lo es mi cinturón Ando vacilando dopado con Tommy G Ya no quiero los de cienes, ahora quiero los de mil Quiero pastillas y un vaso lleno con codeín Que pedo con tu ex que ahora quieres ser mi bitch No me hables de números ni aunque sean millones Aquí no valen tus reproducciones Se cuentan tus acciones y se cuentan tus valores Que cerras tus oraciones, no cagare en donde mismo come Negros le estamos sonando, mis canciones en el barrio Buscándole a todo horario, seguimosle trabajando Generando esos de diario, invertir es necesario Para facturar rapeando arriba de un escenario Puta tamo blessé, he estado dopado con todos estos meses Digo lo que quiero porque me apetece Vampiros en la street con todos mis niggas Con todos mis niggas Puta tamo blessé, he estado dopado con todos estos meses Digo lo que quiero porque me apetece Vampiros en la street con todos mis niggas Con todos mis niggas Me da to vtambi Gracias por ver el video.